Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina Pero hoy no vamos a hablar ni de balística ni vamos a hablar puntualmente de la República Argentina Vamos a hablar de lo que está pasando en un país vecino, puntualmente en Chile Vamos a hablar de la avanzada gigantesca que hay para generar el desarme civil y en parte el desarme policial también en la República de Chile país que comparte la frontera más grande con la Argentina o sea prácticamente toda la longitud de la Argentina es frontera con Chile la longitud me refiero al oeste, a la cordilla de los Andes e incluso hoy en día compartimos problemas que han venido desde Chile básicamente la problemática con los Mapuches en la Patagonia centro y norte Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es lo que está pasando y cómo va a afectar esto a los chilenos y cómo va a afectar también a toda la región y de dónde viene todo esto y como siempre en este canal vamos a dar datos y vamos a dar datos objetivos y números Dijo el primero de julio en su sitio oficial el presidente Boric Recuerdo que a todo el mundo los que no saben Boric es el actual presidente de Chile es un presidente de izquierda él es de izquierda, militó siempre en la izquierda más bien la ultra izquierda y ahora es el presidente de Chile y él es un declarado anti armas en manos de la gente que la tiene legalmente por supuesto que no presentó ningún plan para desarmar delincuentes pero sí para desarmar a aquellos que las tienen registradas Dijo el primero de julio vamos a presentar un proyecto de ley para la prohibición de la tenencia de armas y que acá no se asuste nadie porque es para el bien de todos El proyecto de él básicamente propone desarmar completamente a los civiles o sea que los civiles no puedan tener ningún tipo de arma de fuego y que los que tengan la tengan que entregar se está analizando actualmente si les van a pagar qué es lo que van a hacer y al mismo tiempo propone desarmar a los uniformados en situación de retiro o cuando está en francos básicamente es un calco de los proyectos que analizamos la vez pasada que había presentado la diputada de Cambiemos para desarmar a las policías y las fuerzas armadas básicamente es exactamente lo mismo se ve que Cambiemos y el presidente socialista chileno Boric comparten ideales bueno básicamente lo que él propone es la modificación de la ley 17.798 que es la ley de armas de Chile la cual ya fue modificada con la 21.412 y de esa manera hacer una nueva modificación para que sea completamente restrictiva actualmente en Chile hay registradas 887.016 armas de fuego legales o sea ese es el número de armas que están registradas de personas honestas que las tienen cumpliendo con todos los requisitos hubo grandes activistas que impulsaron esto por ejemplo el señor Alejandro Vega Campo de la fundación País Seguro uno de los grandes impulsores de este proyecto que tuvo una excelente recepción por parte del presidente Boric dentro del gobierno yo no sé bien qué quiere decir las siglas esto me lo tendrá que explicar algún chileno pero yo digo cómo se llaman los partidos el partido PC y el Frente Amplio apoyan abiertamente la prohibición total de armas para los civiles y para los militares fuera de servicio es más el Frente Amplio su vez está presentando un proyecto de ley todavía mucho más restrictivo que el que se le había ocurrido a Boric y por otro lado el PS y el PPD dudan un poco y por lo menos quieren aliviar que las armas largas con el tipo escopeta en zona rural no se prohíban pero no es que quieren que se permita que usted pueda practicar tiro están hablando de que por lo menos una escopeta en zona rural no se prohíba el señor Raúl Leiva es el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y él dice abiertamente yo digo de un lado y del otro el señor este Raúl Leiva dice que por ahí habría que ver primero en aplicar políticas para desarmar a las armas de origen ilegal que son las que están provocando problemas pero bueno la decisión por parte del presidente Boric está tomada la idea y ya están presentando los proyectos de ley es un desarme total en la República de Chile y esto qué significa básicamente lo que significa es que toda persona que cumplió con la ley que compró algo legalmente que tiene propiedad sobre un bien lo va a ver perdido o sea no lo va a poder tener más ahora bien no va a haber ninguna consecuencia para los narcos que afectan y asolan el norte de Chile mucha gente no sabe mucha gente en la Argentina que piensa que en Chile no hay delincuencia que no pasa nada y no es así hay muchos carabineros que han sido asesinados el norte de Chile es un desastre la frontera con Bolivia y con Perú es un problema terrible por el narcotráfico Chile tiene un poder adquisitivo en dólares bastante bueno comparado a la región y eso hace que sea muy atractivo para comercializar estupefacientes sobre todo cocaína entonces hay un gran flujo permanente de productores de cocaína como son Bolivia y Perú hacia el territorio chileno después tenemos los problemas de la RAM en el sur de Chile que si acá en la Argentina tenemos algunos problemitas con estos pseudo mapuches que atienden en Inglaterra porque no sé si ustedes saben que los mapuches tienen la oficina en Inglaterra eso por otro día esta gente en la Argentina es nada al lado de lo que es en Chile incendian casas con la gente adentro prenden fuego camiones tirotean a la gente bueno por supuesto que sus hermosos F-16 que compró la fuerza aérea chilena pensando en atacar a la Argentina o defenderse a la Argentina no los pueden usar los submarinos escorpen tampoco los pueden usar y las fuerzas armadas excelentes que tiene Chile y sumamente bien pertrechadas realmente no sirven para nada porque no está la decisión política de salir a reprimir a estos pseudo mapuches que no mucho tiempo más van a terminar declarando la independencia en parte del territorio chileno y los chilenos directamente van a perder su territorio no van a haber sido militares de ningún país van a haber sido simplemente pseudo mapuches que se van a autoproclamar un país autónomo y se van a quedar con parte del territorio chileno a partir de la mitad del territorio chileno y esto va a pasar porque estas cosas van a pasar a estudiar un poco de derecho internacional y van a ver que donde haya algún país que los reconozca automáticamente se van a transformar en un pueblo litigante van a aplicar las normas internacionales como por ejemplo la libre elección de los pueblos los no colonialismos y qué sé yo qué y los chilenos van a perder todo lo que es la Araucanía bueno volviendo al tema anterior que es lo que nos ocupa y no tanto la política internacional la situación es que a los delincuentes no le van a sacar absolutamente nada pero a los pobres chilenos que cumplieron con la ley los quieren desarmar mismas políticas que ha propuesto y que sigue proponiendo lo hemos hablado hace poco con los proyectos que están presentando los legisladores de Cambiemos en la Argentina para el desarme total o el desarme de fuerzas como el último ese que presentó la diputada esta de Cambiemos que lo analizamos en un video anterior y bueno esa es la realidad en la República de Chile me gustaría que los tiradores y seguidores del canal en Chile lo comenten lo hagan circular por supuesto este video es libre lo pueden hacer circular por donde quieran no hay ningún inconveniente lo pueden compartir libremente si otro canal lo quiere levantar no hay ningún inconveniente todo lo contrario está muy bien que lo hagan yo sé que al público argentino por esto mucho no le interesa pero están muy equivocados y tienen que interiorizarse porque no se olviden que la primera medida que tomó Chávez en Venezuela fue generar el desarme civil que después fue reforzado por Maduro y como en todos los países donde se genera el desarme civil que generalmente son gobiernos que después se terminan transformando en dictatoriales después lo que hacen es arman a sus simpatizantes porque el resto de la población está desarmada eso es lo que pasó en Venezuela Colombia otro país que es virtualmente un desastre porque la realidad es que la mitad del territorio colombiano no responde al gobierno central responde a las guerrillas también tiene prácticamente prohibida la tenencia de armas al personal agente civil y ahora Chile es una lástima también que lo haga porque es una vuelta a las dictaduras no hay mayor garante de la democracia en un país que un pueblo armado mucha gente va a decir que está en contra que está mal está bien cuanto más armado está el pueblo menos posibilidad de tener un Pinochet tenés y cuando me refiero a un Pinochet puede ser un Videla o el que a ustedes más les guste para mí yo los pongo todos en la misma categoría a mí los dictadores no me gustan ningún tipo de dictador me gusta ni Franco ni Chávez ni Pinochet ni Videla ni ninguno sea de izquierda de derecha o de lo que quiera a mí los dictadores no me gustan y la primera medida que siempre toman los dictadores es desarmar a la población civil porque entonces se facilita el manejarlo y el argumento es siempre el mismo las armas tienen que estar en manos del personal de fuerzas porque es la fuerza los que están capacitados para usarlas entonces yo invito al público chileno ya que según Boric las armas tienen que estar en manos de la fuerza no cuando están en retiro o cuando están de Franco porque ahí no tienen que tener arma a que tampoco tengan matafuegos los chilenos porque los matafuegos tienen que estar en manos de los bomberos ¿dónde se vio que una persona civil tenga un matafuego? tampoco tienen que tener un botiquín los botiquines tienen que estar en manos de los médicos y los enfermeros ¿dónde se vio que una persona que no es médico o enfermero tenga un botiquín? y así seguimos con todo pero desgraciadamente esto es lo que está pasando en Chile así que se los comparto ya les digo compártanlo abiertamente y bueno no hay más nada que decir y un saludo a los seguidores del canal y a los tiradores chilenos y desde este canal todo nuestro apoyo y esperemos que de alguna manera puedan por lo menos tratar de mitigar los desvaríos de este pichón de de Chávez y Maduro que tenemos frontera mediante hasta luego